Yo siempre pienso que cuando alguien te vota y te elige, no te está dando un cheque en blanco, sino la obligación de demostrar que valió la pena todos los días. Y cuando alguien no te vota, no te tenés que enojar con ese voto, ni echarle culpa a nadie, sino hacer tu propia autocrítica de por qué no te acompañó, no te votó. Creo que muchísimas familias quisieron expresar esta necesidad que tenían y que no se sentían suficientemente escuchadas en las dificultades que les tocaba atravesar. Y lo expresaron a través de las urnas el 11 de agosto. Nuestra tarea entonces es esta, la que estamos haciendo ahora, tanto Ezequiel como yo. Y va más allá de una elección. Ezequiel es intendente, yo soy gobernadora, tenemos una responsabilidad hoy de dar respuesta. Y eso es lo que más nos compromete, más allá del 27 de octubre. ¿Qué se piensa hacer para poner en marcha la economía que está quieta, esta parada? Bueno, hay una parte que tiene que ver con el gobierno nacional y con quien dirija el país a partir del 27 de octubre, pero hay otra parte que tiene que ver con la provincia. Yo creo que el Banco Provincia ha sido y ha crecido muchísimo en estos años la cantidad de créditos que le hemos dado al campo, a las pymes, a la industria, pero hay que crecer todavía más. Ese crédito a mejor tasa va a ayudar a que muchos se decidan a generar fuentes de trabajo. Por supuesto hay que pelear contra la inflación, que eso lo tiene que hacer el gobierno nacional. Tenemos todos nuestros canales abiertos para ayudar al que lo necesita. Y todas las ventanillas de nuestro programa de asistencia alimentaria están abiertas, no desde ahora o porque hay crisis, estuvieron abiertas los últimos cuatro años de manera permanente. El Plan Más Vida, digamos, permanentemente estamos asistiendo y en contacto con el intendente, con la iglesia, con los referentes evangélicos, con las pequeñas ONGs de cada barrio para ver que no falte la asistencia alimentaria. De hecho, anuncié hace menos de un mes dos aumentos para los fondos de comedores escolares, tanto en el mes de septiembre como en el mes de octubre, y hemos casi duplicado la inflación estos años en los fondos que le mandamos a cada municipio para que se atienda la situación de los comedores escolares. Así que estamos pendientes, estamos ahí y estamos listos para ayudar al que lo necesita.